Bueno, seguimos nosotros aquí. Ya se viene la picada, no se pierdan este encuentro que vamos a tener con Juan Carrera e Irma Rodríguez, dos de las personas con más años en la empresa Cañoli, y con ellos vamos a compartir, y además protagonistas de este corto que va a recorrer no solamente el país, sino el mundo. A quien tengo aquí es a Gabriela Marti, la doctora Marti. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Una abogada que se ha especializado en varias cuestiones, pero una de ellas tiene que ver con el tema discapacidad. Y mañana se va a realizar un congreso sobre discapacidad muy importante en Tandil. Así que viene a contarnos de qué se trata. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Desde la Asociación de Abogados planificamos este congreso, auspicia la Municipalidad de Tandil, y acompaña la Fundación que será Justicia, el doctor D'Alessandro, que nos ha dado una mano increíble. Así que estamos muy agradecidos. Desde la Asociación de Abogados se pensó este congreso a los efectos de informar. Es decir, nosotros lo que queremos es que cuando la gente se vaya del congreso, se vaya sabiendo cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, cómo se trabaja en Tandil, qué se puede hacer en Tandil, qué organizaciones o qué órganos públicos existen y hacen... Que por ahí hay más de los que conocemos y por ahí... Sí, a ver, lo que hay en materia de discapacidad, cuando vos tenés el diagnóstico, cuando vos te dicen o te enfrentás a esta situación, desconocimiento. Es decir, a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Qué es el certificado de discapacidad? ¿Para qué sirve? Y hay mucho miedo también en todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Así que arranca, es en el Hotel Libertador, a las 10 de la mañana, arranca el doctor Belau Sarán, que es el asesor de Menores Incapaces, que va a explicar el porqué y cuáles son las funciones del asesor. Después viene una abogada que es adjunta del Ministerio del Interior de la Provincia de Buenos Aires. Después hay un break y hay un panel donde va a estar Luján Britos, que es la encargada de discapacidad en la Municipalidad de Tandil, el doctor Cristian Salvi, el titular del Euday, donde la gente va a poder preguntar y saber cuáles son los trámites que pueden hacer las personas con discapacidad en ANSES. Y la tercera persona del panel es el doctor Mortello, que trabaja en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Y tipo 3 y media, arranca el último panel. Ahí vas a estar vos. Ahí voy a estar yo. Contame un poquito de ese panel. Bueno, ese panel es un panel que habla un poco de mi experiencia como mamá y como abogada, todo lo que tenga que ver con los aspectos sociales, de esto de la discapacidad y qué pasa como familia cuando a vos te dicen que tenés un hijo con discapacidad. Y después está la doctora Gabriela Santucioni, que es la titular de artículo 24, que es la titular de una organización que agrupa un montón de otras ONG, como por ejemplo la que estoy yo, y un montón de mamás, todo gira distinto, que va a hablar sobre educación inclusiva. Que es un tema fundamental porque todos los padres nos preocupa qué pasa con nuestros hijos con discapacidad cuando transitan la etapa escolar. Y bueno, y cierra la psicopedagoga Costanza Arváis, que es un ejemplo de que se puede. De que a pesar de tener discapacidad, uno puede hacerse un camino en la vida. Así que la verdad... Tiene gran experiencia, este profesional tiene gran experiencia y bueno, lo bueno que tiene es que lo difunde por todo el país y Tandil no va a ser la excepción. Sí, la verdad que es un placer que nos visite y que cierre el Congreso. ¿Quiénes pueden participar? ¿Puede participar cualquiera? Todos, todos. A ver, tenemos 190 personas inscriptas. La verdad que estamos muy contentos, muy contentos. Y hay un montón de gente que me ha dicho, me ha llamado, me dice, mirá, no me anoto, bueno, mirá, no importa. Venite igual, o fijate y hacete un ratito. Estamos en el sitio y media que tiene previsto que termine Constanza. Que se tomen un rato, que vengan. Lo importante es hablar de los derechos de las personas con discapacidad y poner sobre la mesa y poder debatir. La gente va a poder preguntar cada vez que termine el panel. Va a poder preguntar, va a poder sacarse las dudas. Así que están todos invitados. Es abierto, es gratuito, se entregan certificados de asistencia. Así que nada, junto con el doctor Archeri y el doctor D'Alessandro los esperamos en el evento. Recordamos entonces, los horarios. Mañana en el Hotel Libertador. Arranca, son las palabras de la presentación a las 10 de la mañana y a partir de las 10 y media, 11 menos cuarto, ya empezamos con los paneles y con los expositores. A no perdérselo porque va a ser más que interesante. Gabriela, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. La doctora Gabriela Martí, mañana a partir de las 10 en el Hotel Libertador, Congreso sobre Discapacidad. La verdad que vale la pena darse una vueltita por ahí.